Bienvenidos una vez más a su noticiero Acción Díaz, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto Daniela Obando Estrella, Maribel Montenegro y Richley Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes muchachas y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Pasamos de inmediato con el detalle de las noticias correspondientes hoy jueves. A pesar de estar en agenda y haber sido introducida con trámite de urgencia, diputados de la Asamblea Nacional no debatieron la propuesta de reforma al Código Procesal Penal que propone se amplía el periodo de 15 a 90 días el tiempo de detención a un sospechoso. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado, quien nos tiene mayores detalles. Buenas tardes. Adelante, Michelle. Buenas tardes, Maribel Montenegro y buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Este miércoles fue presentada ante la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma al Código Procesal de Nicaragua en sus artículos 253 y 256. Esta propuesta plantea el aumento del plazo de la detención de las personas que sean acusadas por algún tipo de delito con el supuesto fin de llevar a cabo investigaciones más exhaustivas. La iniciativa de esta reforma establece que dentro de las 48 horas de detención o vencido este plazo de la investigación, los detenidos deben ser llevados ante un juez y posteriormente crearse o realizarse la audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar, el Ministerio Público debe celebrar inmediatamente una audiencia especial de tutela de garantías constitucionales con el fin de ampliar el plazo de detención para mayores investigaciones que esto podría ser inclusive hasta los 90 días. Analistas que han leído la propuesta de reforma han considerado que esta reforma violenta la constitución política que establece que todos los sospechosos son inocentes hasta que se le demuestre lo contrario y la permanencia de ellos en la cárcel hasta 90 días violenta esta disposición de nuestra constitución política. Conversamos temprano con el abogado constitucionalista Bonifacio Miranda quien asegura que esta reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua es un retroceso en materia penal. Entiendo a lo que yo le llamo una contrarreforma penal. Primero se aprobó la reforma constitucional relacionada con la cadena perpetua revisable. Ya se aprobó la reforma al Código Penal relacionado con el mismo tema, el aumento de la pena prácticamente de cadena perpetua. Y ahorita hay un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal. Este proyecto cambia dos artículos. En el artículo 256 del Código Procesal Penal crea lo que se llama una fase complementaria de investigación. Existen otros códigos procesales a nivel de Latinoamérica, eso está claro. Y crea el 253bis que es el que está relacionado con una audiencia especial de tutela de las garantías constitucionales que le dice a la fiscalía que si no tiene todas las pruebas necesarias puede solicitar un plazo de investigación entre 15 y 90 días. Esto es muy grave para el caso concreto de Nicaragua que vivimos bajo una dictadura, ¿verdad? En donde no se respeta el Estado de Derecho, donde no se respetan las garantías ni los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que autoriza la detención judicial. Y esto lo que viene a hacer es a cambiar parcialmente el sistema. Nosotros teníamos un código de instrucción criminal que era un sistema inquisitorio en el cual el juez primero te echaba preso y después investigaba. Eso fue abolido en el 2008. Se supone que hubo un avance en materia penal, pero estamos retrocediendo nuevamente. Hay una restauración parcial del viejo código en la medida en que si no tienes las pruebas suficientes, te dictan prisión preventiva y a partir de ahí se inicia otra investigación. Entonces estamos volviendo al auto de seguro y formal prisión de antes. En donde cuando no habían pruebas suficientes te mantenían preso. Primero te mantienen preso y hasta después averiguamos. Y eso no es correcto. Lo correcto es que si no hay prueba de libertad condicional o libertad bajo fianza o se sigue el juicio y las investigaciones bajo libertad o arresto domiciliario según la gravedad del caso. Entonces aquí lo que está en juego es las garantías del nicaragüense relacionadas con la libertad. Esta propuesta de reforma al código procesal penal se hizo o se tramitó con carácter de urgencia lo que significaría que este día jueves debería de haberse discutido ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, a pesar de estar en agenda, no fue discutida, no fue llevada a plenario y no será sino hasta la próxima sesión plenaria que sea convocada por el presidente sancionado Gustavo Porras de la Asamblea Nacional estaría convocando a una nueva sesión para ser discutida probablemente la próxima semana o bien podría ser el día de mañana. Nosotros estaremos pendientes alrededor de este llamado que haga la Asamblea Nacional para la aprobación de esta reforma al código procesal penal. Yo regreso la señal con Richley. Gracias Michelle por todo tu reporte y tenemos servicio social a esta hora. El niño Reinaldo David Alvarado de nueve años de edad desapareció el día de ayer. Su madre se encuentra sumamente preocupada. El menor habita en el barrio Jorge Dimitro. Cualquier información del menor, contactarse al número 7514-5572. Reiteramos, 7514-5572. Con esta información hacemos una breve pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos, la Asamblea Nacional aprobó la iniciativa de ley que declara y define reserva de diósfera del Caribe nicaragüense a un área total de más de 4 mil hectáreas de riquezas naturales. Michelle Polanco, desde Control de Estudio, nos amplía esa información. Adelante Michelle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniela. Buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Esta ley también fue enviada el día de ayer con trámite de urgencia por parte del Ejecutivo Nacional, en donde en la exposición de motivos para declarar como biosfera el Caribe nicaragüense establece que es una necesidad de proteger el patrimonio natural de la nación y garantizar el derecho del pueblo a un ambiente saludable, en particular el derecho de las comunidades de las regiones autónomas de la costa Caribe. Por ello, dice la exposición de motivo, se propone declarar como área protegida bajo categoría de manejo de reserva de la biosfera un área total de 44 mil 157 kilómetros cuadrados. Esta disposición y esta propuesta de reforma de ley fue aprobada por la mayoría de la bancada del partido de gobierno y los partidos aliados en la Asamblea Nacional esta mañana. Escuchemos parte de la exposición que brindaba la diputada Florence Levy, que es presidenta de la Comisión de Asuntos de Pueblos Originarios y Afrodescendientes y Régímenes Autonómicos. Defensa de nuestros recursos naturales, de aquellas potencias coloniales y neocoloniales que han estado devorando, acaparando y destruyendo hasta llevarnos a la situación actual que tenemos con el cambio climático. Y lo estamos padeciendo en todo el mundo, pero especialmente nosotros, los pueblos que menos hemos contribuido a ella. Como sucede aquí en Nicaragua, especialmente con los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense, que aún estamos recuperándonos de la embestida de dos huracanes, el Etio y Yota, reclamamos hoy con toda autoridad. Estoy aquí como mujer afrodescendiente de Bilby y estoy aquí como presidenta de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes y Régímenes Autonómicos y expreso mi respaldo total a la iniciativa de ley que declara y define como reserva de biosfera del Caribe nicaragüense. Por su parte, el diputado Brooklyn Rivera, representante del partido Yatama ante la Asamblea Nacional, dijo que esta ley no fue consultada con los pueblos originarios y que debió tomarse en cuenta como lo establecen las normativas nacionales e internacionales. Esta iniciativa pues recoge una área que tiene un valor ecológico y económico muy significativo cuando hay recursos de diversidad, recursos de ecosistema costero, marinos completos y muchas riquezas naturales. Pero esta iniciativa surge sin que los que habitan en las regiones, en la región, no conocen ni las autoridades, ni las comunidades, ni las instituciones que están en las regiones. debía haber pasado un proceso amplio de consulta en las comunidades y sectores involucrados. Recordemos que nuestro país tiene el compromiso asumido en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cuando se trata de iniciativas de este tipo que involucra tierra, recursos, vida de la población, necesariamente tiene que pasar un proceso de consulta buscando el consentimiento y la participación de las comunidades. En este caso, lamentablemente, pues estamos conociendo apenas esta iniciativa de trámite de madurrencia y en la región norte, la Mosquitia Norte, pues ahí estamos ajenos, no conocemos esta propuesta. Se observa que en la introducción argumenta que esta iniciativa surge como una necesidad de proteger el patrimonio natural de la nación, pero recordemos que dentro de ese patrimonio natural también están los ecosistemas y el hábitat de los pueblos indígenas. han coexistido por muchos siglos, el entorno, las comunidades y toda su forma de vida está girando alrededor de este patrimonio. De forma tal, hay que tomar en cuenta la población que están residiendo de forma ancestral desde muchos siglos. Esta iniciativa, ahora ley, establece la creación de la Secretaría Técnica de la Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense, para la cual se generará o formará parte el Ministerio de Ambiente de los Recursos Naturales Marena, el Ejército del Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura y Pesca, el Gobierno Regional de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y el Gobierno Territorial Indígena y Afrodescendiente. La Secretaría será coordinada por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena y podrá convocar a otras instituciones cuando se considere pertinente, dice parte del articulado de esta ley que entrará a vigencia posteriormente de ser publicada en el diario La Gaceta. Es todo por mi parte, regreso a la señal a estudio con Maribel Montenegro. Gracias Michelle por todo tu reporte. En otros temas, integrantes de la Junta Directiva de Fundación Teletón en la región central inician a desarrollar las primeras actividades dirigidas a recaudar fondos a favor de niños y niñas con discapacidad. Los detalles con nuestro corresponsal en la zona, Marvin Miranda. Teletón 2021 en la región central presentaron las principales actividades que desarrollarán para recaudar fondos a favor de los niños y niñas con discapacidad en los departamentos de Boaco, Chontales, Celaya Central y Río San Juan. Esta semana iniciamos con la ubicación física de al menos 400 alcancías en toda la región. Igual que todos los años se tendrá a la venta las camisetas. Están los brazaletes de venta, ya algunos de mis compañeros los llevan puesto. La licenciada Nimia Guzmán, coordinadora regional del Teletón, destacó los resultados alcanzados el año pasado, que superaron los 980 mil córdobas. Dar 55 mil 603 atenciones en toda la región central. De toda la gente que nos ha donado desde aquella alcancía, desde los termeros, desde los sobrecitos. Para los padres de familias, la mejor meta es que sus hijos alcancen sus rehabilitaciones y se incorporen a la sociedad. Así como confiamos en Dios, confiamos en ustedes, pueblo de esta región, pueblo de Nicaragua, y en nuestros hijos, que vamos a salir adelante. Quiero que nos apoyen toda la población de la zona. Vamos a estar ahí ya con actividades previas a la colecta nacional. El Teletón 2021 se realizará el próximo viernes 19 de febrero. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonicha. Niños de cuatro comunidades de Boaco fueron beneficiados con la entrega de mochilas y útiles escolares por parte de una fundación. Francisco Cantillano con el reporte completo. Niños y niñas de escasos recursos económicos de cuatro comunidades de Boaco recibieron mochilas completamente equipadas para este regreso a clases. Esto como parte de la labor humanitaria que realiza una joven radicada en Estados Unidos, quien a través de su fundación apoya diferentes causas. Le doy gracias a Dios porque Dios les ayude y que les dé más huelos a ellas, su inteligencia que ya vino a dar esta donación a los niños más pobres, pues. Bendiciones para todos. Bueno, esta donación, en verdad, es muy importante para la gente pobre como nosotros y es primera vez que ustedes vienen aquí, verdad, a donar esto y sabemos que estamos muy agradecidos. Yo me siento muy agradecida porque a veces uno no tiene cómo comprarlos y ustedes, pues, les dieron esa ayuda a los niños y que Dios me les ayude, la Santísima Virgen, para que ustedes siempre sigan colaborando con los pobres. Sí, pues, bueno, los niños, mire, pues, gracias a Dios están en buenas notas, llevan los niños, todos los niños están en buenas notas aquí y también, pues, les agradecemos muchísimo a ustedes y que sean siempre, hoy y siempre recordándolos siempre. La joven Yelixa González, a través de su fundación Juntos Somos Más Fuertes, también hizo entrega de mochilas a estudiantes de la Escuela Especial de Boaco. Los padres de familias agradecieron esta noble labor y bendición que ha llegado para que sus hijos inicien el año lectivo con todos sus útiles escolares. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Experto penalista analiza el trasfondo a la reforma al Código Procesal Penal, donde se solicita la ampliación de los términos para investigar a un sospechoso, cuyo periodo no será de 48 horas, sino de 15 a 90 días. José Abraham Sánchez nos informa. Las reformas al Código Procesal Penal que la aplanadora del Frente Sandinista y sus aliados en la Asamblea Nacional pretenden aprobar da facultades a la Policía Nacional, Ministerio Público y Judicial extender los plazos investigativos con reos habidos. De 48 horas a 15 y 90 días más se extenderá el plazo, violando los derechos humanos del detenido. Al respecto se refiere el doctor penalista Baltasar Arevalo. Según lo que establece el fundamento de esta reforma, es de que en Latinoamérica, solamente en Nicaragua, el país donde tienen 48 horas las autoridades para venir y poner en conocimiento al juez sobre una persona detenida, sin embargo ellos están solicitando. Y en base a ese fundamento están diciendo que hay muy poco. Sin embargo, pues el Código Procesal Penal ya prácticamente entró en vigencia una parte en el 2002 y la otra parte en el 2005-2004. Y hasta ahorita pues se están revisando los plazos. Anteriormente ya se había hecho otra reforma, que es la ley 952, en relación a la competencia territorial. Ya se habían dado muchos casos en donde prácticamente los acusados, que eran prácticamente de Blufil, se los traían a Managua y se les hacían la audiencia acá. Entonces eso violentaba prácticamente el debido proceso en relación a la competencia territorial. En ese sentido, en el 2017 se hizo esa reforma. Ahora prácticamente estamos viendo y que evidentemente está esa propuesta de reforma, adición al Código Procesal Penal de que es un hecho, pues que se va a dar. La ampliación de los términos se aplicarán con delitos graves como terrorismo, lavado de dinero, crimen organizado, entre otros más, por los que en la actualidad se procesan a más de 100 reos políticos. ¿Qué indica esto? De que te pueden detener a tu persona, ¿verdad? Le ponen conocimiento al juez que está detenido y que necesitan más tiempo para investigar. ¿Es un vencimiento de término entonces? No hay vencimiento de término en ese sentido porque dentro de las 48 horas va a tener que ponerte en conocimiento al juez de que una persona está detenida y a solicitud del fiscal se va a hacer esa audiencia especial. Y en esa audiencia especial lo que establece que por ley tiene que estar el fiscal, la defensa y se va a debatir el término y los fundamentos por qué necesitan esos plazos. ¿Están detenidos mientras tanto? Sí, están detenidos mientras tanto porque le ponen en conocimiento al juez que están detenidos. Pero lo normal, hoy por hoy te pueden llegar a denunciar y votación de investigado. Entonces hay un término de tiempo para que se necesita realizar estas investigaciones y ya después entra una acusación sin detener y después te convocan a audiencia y te presentan. Pero ¿qué es lo que es la costumbre hoy por hoy? Hay personas que pasan más de una semana, 15 días detenidas y hasta después los ponen en conocimiento al juez y ellos prácticamente plazman que fueron detenidos 48 horas antes, después cuando se ha violentado todo el debido proceso y la garantía del ciudadano. Con esta reforma, que muchos críticos dicen que es política, ya es la segunda que sufre el Código Penal de Nicaragua y con el mismo mandatario Daniel Ortega. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Conexión Nica y USA respalda el llamado de la unidad de la oposición que impulsa la Comisión de Buena Voluntad y hacen un llamado a promover el voto en el exterior. Willy Narváez con el detalle. Nicaragüenses radicados en Estados Unidos, aglutinados en 11 organizaciones que conforman Conexión Nica y USA, dieron su visto bueno a la Comisión de Buena Voluntad. Desde el lunes que se hizo pública la propuesta que encabezan los políticos de trayectoria Fabio Gadea Mantilla y Carlos Tunerman, no han cesado los grupos de oposición que acogen esta iniciativa e invitan a otros sectores para lograr la unidad. Conexión Nica y USA es encabezada por el ex pelotero Denis Martínez. Junto a un integrante de esa organización, comparecieron en el programa esta noche, donde dieron su punto de vista con respecto al tema de la oposición en nuestro país. Que seamos transparentes para poder llegar a un consenso y a una unión de la cual por el bienestar del país, o sea, el pueblo está esperando ya un pronunciamiento, algo donde ellos se sientan motivados, incentivados, de que están siendo representados por un grupo de oposición en el cual ellos puedan confiar. Y también hacerle ver de que seamos más humildes al momento de tratarnos el uno con el otro. El voto en el exterior es una demanda que la diáspora ha exigido desde el año 2000. Ha sido ignorada por temor a que el voto de afuera pueda hacer perder a un partido. El estigma se refleja en esto porque de los partidos tradicionales, incluyendo el sandinismo. Esa organización de nicaragüenses también esta semana sostuvo encuentros virtuales con grupos de oposición en nuestro país. Una de las principales demandas es que sea posible el voto de los nicaragüenses desde el exterior. Willy Narváez, a Acción 10. Una madre de tres hijos originaria de Palacahuina quedó totalmente a la intemperie luego que su vivienda fuese arrasada por un voraz incendio. Los detalles con Hagdiel Rivera Cornejo. Solo con la ropa que andaba puesta quedó Blanca Morán Olivas y sus dos hijos después que las fuertes llamas devoraran toda su vivienda hecha a base de tierra y plástico. El hecho ocurrió en la comunidad La Calera, ubicada en la ciudad de Palacahuina. Según la afectada, ésta salió a traer agua hacia el pozo y en términos de segundos escuchó una fuerte explosión quemándose todos sus ahorros. Yo salí corriendo, no supe más porque me desmayé, estoy embarazada. Se me quemó toda la ropa, los papeles de mis hijos, mi cédula, la tarjeta de control, todo. Van a ayudar porque me quedé sin nada, mis hijos sin ropa. O sea, no tengo apoyo porque soy una mujer sola, madre soltera. Vecinos, al observar lo que estaba ocurriendo en la pequeña habitación, se unieron con baldes de agua logrando apagar el fuego. Los ciudadanos manifestaron que el incendio fue provocado porque en esa zona no hay energía eléctrica y la joven no dejó velas encendidas. Ellos se alumbran así, con candela, pero no tenían ellos nada prendido. Escuchó un gran sonistreje como que era una bomba. Estamos sorprendidos porque ella dice que no fue nada prendido. Como que haya sido pues intencionalmente que le hayan puesto fuego. Morán Olivas quedó en espera de las autoridades policiales para que investigaran el caso, pero estos no llegaron. Si usted, amigo teledidente, le gustaría apoyar a esta madre para volver a recuperar sus cosas que perdió, puede comunicarse al número que aparece en pantalla. Les informó Hagadiel Rivera Cornejo. Maribel, antes de hacer una pausa comercial, tenemos excelentes noticias. Y es que estamos felices de haber recibido tantos videos de todos esos chiquis reporteros 10 y de esos jóvenes de 16 años que con su creatividad y entusiasmo nos motivan a seguir adelante. Así es, Daniela. Hoy estaremos seleccionando a tres finalistas de cada categoría y lo daremos a conocer en nuestras ediciones de Acción 10 y Facebook de Canal 10. Estate pendiente porque tú puedes ser el ganador. Celebra con nosotros, divertite, participa y gana fabulosos premios. Patrocina Claro. Claro que sí. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Continuando con más noticias, el PLC en su proyecto de renovación y cambio de directivos anuncia la destitución de Carlos Bonilla de la conducción del programa Radial. Los directivos del Partido Liberal Constitucionalista han realizado cambios en sus dirigentes y miembros. Esto también ha alcanzado al programa Radial que era conducido por Carlos Bonilla, miembro de la facción del expresidente Arnoldo Alemán. De los nuevos objetivos que nos hemos trazado con una nueva actitud, una nueva conducta, corrigiendo errores porque nadie es perfecto, pero parte del programa, que es parte de la Secretaría Nacional de Comunicación, que es una producción de la Secretaría Nacional de Comunicación, es para hacer un enfoque más directo, o sea, promover, difundir, divulgar las actividades que está realizando el partido, especialmente en este año electoral y hacer hincapié en que todo lo que hacemos es de cara a la institucionalidad. El politólogo Cristian López, es quien estará ahora a cargo del programa El PLC Habla con su Pueblo, señala que esto es parte del cambio de imagen que quieren proyectar a los nicaragüenses como segunda fuerza política. Y especialmente cuando tenemos la responsabilidad de que la ley electoral por ser segunda fuerza nos otorga el tendido electoral constitucional, estamos hablando de más de 140 mil personas. A veces hay gente que te dice, vamos a las elecciones, pone condiciones, pero no sabe el trabajo que conlleva. Y el PLC tiene la experiencia, la capacidad y las estructuras suficientes para asumir ese reto. En días pasados, la presidenta de ese partido informó sobre la salida de al menos cinco miembros que permanecían con ella, después que se separaran de la agrupación que acompaña a Alemán. El programa se había caracterizado mucho por dejar al aire diferentes opiniones, ya sean positivas o negativas. ¿Esto va a continuar así? Sí, nosotros después de la primera media hora damos línea abierta, obviamente que siempre que la gente maneje un lenguaje adecuado, basado en el respeto, la crítica es bienvenida. A veces, pues yo sé que hay gente que asume con muchos sentimientos las cosas, pero la crítica es bienvenida y nosotros, como liberales, damos la apertura a la opinión, independientemente no coincidan con nosotros, pero esa es parte de la democracia. Con cámara de Roger Sánchez para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Habitantes del barrio Laureles Norte solicitan a las autoridades correspondientes su apoyo para una mujer aparentemente con problemas psiquiátricos que deambula por las calles de ese sector desde hace varios días. Medardo Mendoza nos amplía. Ella es conocida por los habitantes de los Laureles Norte solamente como Yaosca y afirman que además de presentar problemas psiquiátricos es agresiva. Desde ayer están a casa. Ella está vomitada, está orinada, es agresiva, está violentamente, se me introdujo en mi casa, no la pude sacar, entre cuatro hombres me la sacaron hoy. Los pobladores de este barrio afirman que en constantes ocasiones han buscado a los familiares de Yaosca. Bueno, la familia de ella nos dijeron que ya no, la mamá, fuimos donde la mamá y nos dijeron que ya no pueden hacer nada porque ella es bien violenta, los medicamentos no se los toma. Se llama Lourde, la mamá de ella, ella tiene hermanas, pero no se hacen cargo de ella. Nosotros le estamos haciendo un llamado a mi familia que a ver qué podemos hacer porque ya llamamos a las instituciones del 5, llamamos a la ambulancia, llamamos a la policía, pero ellas dicen que no, que tiene que ser a la familia, pero ya fuimos donde la familia y hacen caso mismo. Yaosca de Ambula, en el barrio Laureles Norte, exactamente del Charcón, tres cuadras al sur, media cuadra al este. Antes de finalizar, queremos felicitar de manera especial a Hillary Araica Hernández, hoy cumple 18 años. Los saludos van de parte de su papá, mamá y hermano. Muchas felicidades. Muchas felicidades a Hermógeno Silva por cumplir un año más de vida de manera especial. Lo felicita a su hija, quien lo quiere mucho. Y un saludo sin fotografía, mi hermano mayor, Ángel Manuel Obando Estrella, hoy PSG a 35 años de feliz vida, muchísimas bendiciones de parte de todos los que los queremos muchísimo. Muchas bendiciones para Ángel, que la pase de lo mejor. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado.